Es Mes de junio dedicado al sagrado corazón de Jesús Esta devoción, seguramente la más importante del pueblo católico, se origina con las revelaciones privadas hechas por nuestro Señor Jesucristo a una religiosa francesa, Santa Margarita María de Alococ, en Francia, entre los años 1673 a 1675. Novena al sagrado corazón de Jesús Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Constricción Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, Por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón de haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuere impuesta. Amén. Oración preparatoria Oh corazón divinísimo de mi amado Jesús, en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias, concededme un corazón semejante a vos mismo, y la gracia que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, vuestro sagrado culto, y bien de mi alma. Amén. Oración del noveno día Ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor Oh corazón dolorosísimo de Jesús, que para ablandar nuestra dureza y hacer más patente el amor con que padecisteis tantos dolores y penas para salvarnos, los que hicisteis representar en la cruz, corona de espinas y herida de la lanza, con que os manifestasteis paciente y amante al mismo tiempo. dadme la gracia de resarcir las injurias e ingratitudes hechas contra vos, correspondiendo agradecido a vuestro amor, y la que os pido en esta novena, si es para mayor gloria de Dios, culto vuestro y bien de mi alma. Amén. Recemos tres Padre Nuestros, tres Ave Marías, en reverencia de las tres insignias de la pasión con que se mostró el divino corazón a Santa Margarita de Alococ. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Oraciones finales Oh Padre Eterno, por medio del corazón de Jesús, mi vida, mi verdad y mi camino, llego a vuestra majestad, por medio de este adorable corazón, os adoro por todos los hombres que no os adoran, os amo por todos los que no os aman, os conozco por todos los que voluntariamente ciegos, no quieren conoceros. Por este divinísimo corazón, deseo satisfacer a vuestra majestad todas las obligaciones que os tienen todos los hombres. Os ofrezco todas las almas redimidas con la preciosa sangre de vuestro divino Hijo, y os pido humildemente la conversión de todas por el mismo suavísimo corazón. No permitáis que sea por más tiempo ignorado de ellas, mi amado Jesús. Haced que vivan por Jesús, que murió por todas. Presento también a vuestra majestad sobre este santísimo corazón, a vuestros siervos, mis amigos, y os pido los llenéis de su espíritu, para que siendo su protector, el mismo deífico corazón, merezcan estar con vos eternamente. Amén. Confiadamente presentemos al sagrado corazón de Jesús nuestras intenciones, las de nuestras familias y las del mundo entero, en un momento de silencio. Oh corazón divinísimo de Jesús, dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles, oh corazón inefable y verdaderamente amable, digno de ser adorado con infinitas alabanzas, por ser fuente de todos los bienes, por ser origen de todas las virtudes, por ser el objeto en quien más se agrada toda la Santísima Trinidad entre todas criaturas. Oh corazón dulcísimo de Jesús, yo profundísimamente os adoro con todos los espíritus de mi pobre corazón. Yo os alabo y os ofrezco las alabanzas todas de los más amantes serafines y de toda vuestra corte celestial y todas las que os puede dar el corazón de vuestra Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.